Pandapopradio.com ¿Alguien escuchó tu broma? ¿Quién cotorreamos, mija? Es que quiero hacerle una broma a una de mis primas. A una de tus primas. ¿Cómo se llama tu prima? Griselda. Bueno, Gris. Gris. ¿Y qué bromita para Gris? Es que ella acaba de entrar a trabajar al aeropuerto. Es madre soltera. Bueno, como que va y viene con su esposo, pero menos va que viene. ¿Cómo está el asunto? ¿Que va y viene? ¿O sea, nada más se dan permisitos o cómo? Ajá, sí, como que ya regresan y luego otra vez ya se separan y regresan. Ahorita están en modo separados. ¿Están en modo avión? Ajá. Entonces, ella se fue a trabajar al aeropuerto, pero me estaba platicando que uno de sus jefes la cachó dormida. Entonces, yo le quiero hacer la broma que tú eres uno de sus jefes y que la puedes correr si no afloja. No manches. Ajá. ¿En serio? Sí, es que dice que también ahí se ve mucho de eso, que los jefes quieren andar con las chavas y eso. Entonces, le dije, pues ya, tú échate, aviéntate uno, manita. Y dice, no, ¿cómo que es? Que no sé qué es. A ver, dime una cosa. Griselda trabaja en el aeropuerto haciendo qué? Este, dice que banderea así las máquinas. Como están haciendo como obras, dice que banderea para que entren las máquinas y que no sé qué. Entonces, trabaja del 10 de la noche a 6 de la mañana, me parece. 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Banderear para que entren las máquinas? Ajá, arreglar las pistas del aeropuerto. Entonces, digamos, así como cuando uno toma un avión que están las personitas así con cosas florecentes, así como anaranjadas, que dice el avión y el piloto viene para acá, derecha, derecha, izquierda. Ah, vale. Así lo mismo, pero eso. Ajá. Es que son máquinas inmensas. ¿O por qué necesitarán banderías? O al menos que sean toros para que les metan las banderillas. Pues no sé, pero así dice que trabaja. ¿Y se quedó dormida en dónde? Ajá, pues en su área sí. Dice que tiene un banquito y que entonces se sentó tantito porque no había así como que mucho movimiento y que se quedó dormida y que su jefe fue y le sacó una foto y dice, ay, no sé qué me va a pasar ahora. O sea, esto fue, la dormidita fue en la base de trabajo o fue en la pista? En la, ahí en la pista, es que no sé, ella me explica, sí, pero igual yo luego no la entiendo. Entonces me dijo que se había quedado dormida en el banquito donde estaba bandereando. Es que no manches, imagínate, imagínate quedarte dormida en una pista, serás, está sexy eso. Imagínate en una pista de aeropuerto y más el de la Ciudad de México por las situaciones y todo. Estas son muchísimas chavas, entonces yo creo que ella sí tenía mucho sueño o estaba cansada. Imagínate qué romántico, hubiera un avión para aterrizar. Yo quiero suponer, digo, desconozco eso, pero deben de tener un área, una base. Yo creo que ahí es donde se durmió. No creo en la pista o sí. Pues no sé, te digo que me dijo que así le había pasado y que la iban a reportar. Entonces le dije, ¿y ahora qué vas a hacer? Me dice, pues voy a llegar así normal a ver qué me dicen. Entonces yo quería que tú fueras. ¿Ella dónde está ahorita? Ella ya está ahí, ahorita de hecho me mandó un mensaje que ya había llegado ahí a su trabajo, que ya iba a pasar a firmar. Entonces me imagino que apenas va a entrar, dice que entra hasta como a las once. ¿Ella es Griselda qué? Pérez. Pérez, entonces le voy a decir que venga a la oficina, ¿no? Ajá. ¿Sabes el nombre del jefe? Me dijo que se llamaba, es que nada más me dijo su apellido, es el ingeniero París. París. Ajá. Como la ciudad. Ajá, pero no se pronuncia igual, ¿sí? Bueno, entonces tengo que ser el superior del ingeniero París, ¿no? Ajá. Voy a ser el ingeniero Munchen. Ándale, sí. Porque ya estamos muy europeos, ¿no? Sí. Digo, porque no creo que, no, no creo que sea el ingeniero París. No, no, no. ¿O si no la refamos siendo el ingeniero París? No, porque, ¿qué tal si ya lo vio o algo así? Ok. Entonces voy a ser el superior, le voy a pedir una explicación porque París ya entregó el reporte, o la gente correspondiente entregó el reporte, pero primero quiero saber el motivo, razón, circunstancias, qué onda, por qué se quedó a dormir. ¿Cómo es físicamente ella, chaparra, gordita? Ella es, este, medio altita, sí, medio guenita, no, está así gorda, gorda. ¿Está medio federal, federal, federal? No, tampoco, cuando se arregla sí se ve coqueta. Pero pues yo supongo que para andar en las pistas no creo que se debe poner tan coqueta, ¿no? Pues, o sea, no, sí, sí se va bien arreglada. Imagínatela en el aeropuerto, en una pista de banderillera acá con las máquinas, y acá con, 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 bien pintadita y todo el asunto, no creo. No, pero sí es bien coqueta, sí se va bien arreglada, bien perfumadita y todo. O sea, que es una coqueta jetona, señores, voy a la pausa. Voy a que te peca ahí con Aline. Aline, estamos empezando esta bromita, doy la explicación, para ver si te entendí bien, y para la gente que se va enlazando, las diferentes emisoras de radio, bueno, sepan qué vamos a hacer. Aline le va a hacer una broma a su prima que se llama Griselda Pérez. Pues, ella es de reciente incursión a un trabajo en el aeropuerto, donde nos dice que es banderillera. No sabemos cuál es esa chamba. Pero según nos explica que ella trabaja por la noche, empieza a las once, y hay ciertas máquinas que ingresan a las pistas, y ella, pues, ahí con palitos, pues, supongamos que le va diciendo, derecha, derecha, izquierda, 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 izquierda. O sea, o no sabemos qué es eso. Pero resulta que la noche de anoche, se quedó dormida. Tólicito, y que está cansada, y todo eso. Entonces, el jefe de ella le tomó una foto, y ella está con la incertidumbre de qué va a pasar, qué problemas le va a poder traer, o qué consecuencias por haberse quedado dormida. Este, ¿hace cuánto tiempo ingresó a trabajar al aeropuerto, Arín? Hace como un mes y medio. Bien poquito. Ajá. Un mes y medio, imagínate ese gente ahí. Lo único que tiene de información es que su jefe es un tal ingeniero París. Yo voy a hacerme pasar por el superior, que tengo el reporte, y que, pues, necesito una explicación para ver qué asunto. Ella me ha pedido que le pida una noche. No sé qué voy a hacer ahí. El primero es engancharla y ver qué vamos a hacer. Así que, vamos a intentarlo, señores, directo desde el Pandacool Center. En este martes, las bromas están en tu show. Hola, soy Sabrina Sabro, y a todos los que no escuchan el Pandacool, les voy a dar unos latigazos en la cola. Bromas, yo no lo escucho ni... Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar, cuando te veas... ¿Anda? No, hay verlo y todo para ver... No, pero hay que verlo en la dos, en la dos. Bueno. Bueno. Sí, diga. Griselda Pérez. ¿Sí? ¿Qué tal? Habla el ingeniero Medina. Me comentó el ingeniero París relacionado a un asunto, me entregaron una fotografía que ayer te quedaste dormida. ¿Qué pasó? Permítame tantito. Sí. ¿Estás en las pistas? A ver, perdón. ¿Qué dígame? A ver, tengo un reporte que en la noche faltaste a tu trabajo, donde te quedaste dormida. ¿Qué pasó? ¿Anoche? Ajá. Tengo la fotografía y tengo el reporte, me lo dio el ingeniero París. Ajá. ¿Querías saber una explicación? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que sí me hizo... La chica esa me hizo el comentario de que habían pasado y que me había quedado dormida, pero es lo que le estaba diciendo que... ¿Cómo se llama? No me quedé dormida, estaba sacando las cosas de mi mochila y me dice que me vieron dormida, pero pues ahora sí que... Yo no quería decirle porque me quedé... Pues yo misma me quedé sorprendida. ¿Te quedaste en modo avión o cómo? ¿Necesito saber tu explicación? Sí, 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 sí. ¿En qué parte del aeropuerto estás ahorita? ¿Ahorita aquí en la T5? ¿En la T5? Ajá. Sí. Bueno, mira, yo estoy en la T1. Ajá. Exactamente en la puerta 2 está mi oficina. Necesitamos hablar. Estoy viendo en el expediente, tú eres prácticamente de recién ingreso. Tienes pocas semanas, seis, siete semanas que ingresaste, ¿no? Ajá. ¿Fue por recomendación o cómo ingresaste? Este... Pues no, por... Lo que pasa es que nos hicieron, este... Me avisaron que estaban solicitando, que tenía que ir a... Que tenía que ir a la que le llaman la barda a dejar, este, papeles. Ajá. Y ahí ya fue donde fui, a dejar papeles. A ver, yo quiero que me seas honesta. Ajá. Y vamos a hacer un ejercicio. ¿Te gusta? No, no escucho nada. Permítame que me... A ver, a ver, a ver, a ver... Digo, muévete, por favor. La verdad, discúlpeme, sí, ya me vine hasta acá. Es que ya está, se escucha mucho. Ahora sí, perdone. Te preguntaba, ¿te gusta tu trabajo, te gusta tu trabajo, ¿te gusta realmente lo que haces? Por eso te pregunto si realmente alguien te recomendó cómo ingresaste con nosotros. Porque si apenas llevas seis semanas de ingresos, eres de nuevo ingresos, eres demasiado, demasiado nueva en esto, que te hayas quedado dormida, por favor. Sí, sí, sí. Aparte el riesgo. Sí, sí, sí. Yo creo que no es justo, por eso te pregunto. Necesito tomar una determinación. El reporte lo tengo, ¿sí? Soy encargado de toda la gente que está, obviamente, en esta jurisdicción y necesito saber qué decisión tomo. Por eso es que me seas... Necesito que me seas honesta. A lo mejor trabajas solamente por pura necesidad y dices, mis ingenieros, yo solamente lo estoy haciendo porque necesito, no sé, mantener a mis hijos, a mi marido, no sé, no sé tu situación. Pero, pero bueno, que no haya interés. Cuando una persona se queda dormida, sé que trabajas un turno nocturno, es difícil, pero mucha gente trabajamos en este horario. Sí. Y cuando hay un compromiso, y cuando estamos realmente interesados en lo que hacemos, pues no nos vamos a quedar, no nos vamos a quedar dormidos, Griselda. Por eso quiero que me hables con honestidad. Sí. Ahora, tienes poco tiempo, tienes pocas semanas, ahorita yo te doy de baja y ni siquiera hay finiquito. Sí. ¿Eso es lo que quieres? No, pues no, ya es que... Yo no sé ni qué decirle, ¿verdad? Ser honesta, honestidad. Lo único que busques es que seas honesta, que hablemos con la verdad. Eso es lo que quiero. No, pues es que, pues sí, pues me quedé dormida. Muy bien, te agradezco que seas honesta. Ahora, quiero que me des el motivo. ¿Por qué te quedaste dormida? Pues sí, es porque yo estaba algo cansada. Lo que pasa es que... Oye, no, mucha opina. No sé ni qué decirle, de verdad, pero... La verdad, vamos a ser honestos, estamos siendo honestos. Quiero la verdad. ¿Por qué te quedaste dormida? Y yo empezaba muy cansada. Lo que pasa es que tuve que ir al centro y anduve todo el día de aquí para allá y no llegué a descansar de una casa. Y entonces fue... ¿Qué fue eso? ¿Estás consciente? ¿Estás consciente del riesgo que te pones y pones a los demás al momento de quedarte dormida? Sí. ¿Estás consciente de las consecuencias que también puede atraer esto? Pues sí, pero... Pues dime la oportunidad. No puedo. Yo sí. Por favor, lo que pasa es que... Ay... No puedo. Te voy a pedir... Te voy a pedir de favor, Gisela, ya estás en las instalaciones del aeropuerto, que por favor abandones tu área de trabajo. El día de mañana te presentes al mismo lugar donde se te contrató a las 11 de la mañana para que se te entregue la documentación. No va a haber finiquito. Ay, no está mala onda. Lo que pasa es que necesito el trabajo. O sea... ¿Cómo le explico? Es que, o sea, usted te pidió necesidad. Pero si... Pero si tú necesitases el trabajo, no te hubieras quedado dormida. Sí, sí, se lo juro que nunca me había pasado. Nunca me había pasado esto. Nunca me había pasado. Y ahorita, pues, fue algo así de que, pues, no llegué a casa a descantar como debía hacerlo. Y dime la oportunidad. Es que le voy a ser bien honesta. A ver, ¿por qué yo...? Yo te hago una pregunta. ¿Por qué yo debería de darte, encargado de toda esta área y de la seguridad y de los resultados? ¿Por qué yo debería de darte una oportunidad más? ¿Por qué? Dime por qué. Ay, que... Pues, porque se va más portera. Sí, necesito el trabajo. A ver, Grisela, lo que tú me estás diciendo se le llama chantaje. No, de verdad que... Al momento que tú me estás mencionando, es una vida personal, te agradezco que seas honesta y te abrazas conmigo. Pues es que necesito el trabajo. Pero ser madre soltera no es malo. Muchas mujeres son madres solteras. Espero que tú estés utilizando este argumento para decirme, a ver, ¿por qué no quieres que te dé baja? Porque soy madre soltera, eso yo le llamo chantaje. No, porque estoy... O sea, porque estoy trabajando para mantener a mis hijos. Eso lo hubieras pensado al momento de cerrar tus ojos y de quedarte dormida en esta irresponsabilidad. Ni en cuenta. Lo que pasa es que, pues, tardan en pasar carros o en darle seguimiento a los aviones. Y entonces, pues, en ese momento nos dan el permiso para sentarnos, para descansar, porque todo el tiempo estamos pagadas. Y fue sentarme y quedarme dormida. ¿Ese es tu argumento? Sí. ¿Quieres verdaderamente el que pase por alto esta situación? No estamos nada. Dame un buen argumento. Dame un buen argumento, Grisela. No el que seas madre soltera, porque eso es chanda. Dame un buen argumento. Pues es que tengo gastos. Y pues... Todos tenemos gastos, por eso trabajamos. Yo, sí, pues es que soy la que saco yo parte de estos gastos para mis hijos. Bueno, ¿verdaderamente quieres que dé por alto esta situación y dé el visto bueno para que demos por alto esta pena que... Pues sí, es que no sé ni cómo, ni qué decirles, lo juro, porque ya estamos a punto de ingresar. Y ahorita me dice esto y... Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. O sea, yo... ¿Puedo regresar, mi...? Yo ahorita... Yo ahorita voy a mandar... Voy a mandar a una unidad. ¿Por qué estás...? ¿Puedo regresar a un reporte? Permítame, ¿entendés? Se mandaron un reporte... Ponme atención. Estoy hablando contigo, ponme atención. Perdón. Ajá. Voy a mandar ahorita una camioneta por ti. Estás en la T5, ¿no? Aquí en la T5. Yo estoy en la T1, en la puerta 3. Entonces, ¿no ingresas? Porque ya estoy a punto de entrar. No, escúchame, no. Si tú realmente quieres salvar tu trabajo, lo que vamos a... Lo que te voy a pedir a cambio es esta noche. Ajá. ¿Cómo? Esta noche. No, ¿cómo crees? ¿Entro o no entro? Que no entres. Sí, que ingresé. Que no ingreses. ¿Quieres que nos pongamos de acuerdo o no? Pues sí, pero... A cambio, para yo no pasar el reporte y no se te dé baja, yo te pido a cambio esta noche. No, pues no. Y que estés acá en mi oficina. No. No, pues no. Bueno, pues es muy sencillo. Necesito que vengas y que recojas todo, que limpias todo, porque la oficina... Toda la vida hay un castigo. Y necesito que vengas a limpiar la oficina. Hoy tu día de trabajo vas a estar aquí. ¿O qué estás pensando? Ay, por favor, por favor, Gisela, no te sientas que realmente estás muy buena. Porque realmente, viento expediente, tengo tu foto, sé quién eres y estás del asco. No te perdiré una noche para que estés conmigo. Es para que vengas a limpiar la oficina. No, pero es que... Pero no lo quisiste. Entonces mañana a 11 de la mañana estás dada de baja. ¿De acuerdo? No, no, no. Yo te di la oportunidad de que esta noche estuvieras acá y el día de trabajo lo hicieras haciendo aseo y limpieza en la oficina. Bueno, pues entonces me he tratado a la T1, a la T1, pero... No, ya no voy a mandar a ninguna unidad. Perdiste tu oportunidad, estás despedida. Ay, no está mal aún. Estás despedida. Y ni ingreses al trabajo porque ni siquiera se te va a pagar. O sea, es que ya firmé, ya acabo de firmar. No te preocupes, yo arreglo lo de la firma. Entonces me salgo. ¿Ya estás adentro? Sí, acabo de ingresar. Me van a tomar la pena de la locura. Bueno, como ya estás trabajando, te voy a hacer una pregunta y espero que así me la puedas responder. ¿Me estás oyendo? Sí. Dime cómo soy el Panda Show. Dime cómo soy el Panda Show que es una broma. ¡Máquina! Y yo diciéndole salgo de la chapa. Me encanta el doble sentido cuando le dije, vas a pasar la noche acá. ¡Ay, no! Por mi lona, pero no zorra, ingeniero. Tenías que limpiar la oficina con la lengua. Alina, ahí está Griselda. Adelante, chanquiuda. ¿Sí? ¿Qué pasa si me voy a chacarla, eh? No, es para que te relaces y te quiero mucho y para que le sigas echando muchas ganas, ¿eh? Ah, qué va, carnalita, gracias. Te quiero mucho y diles a todos que no te vas a enojar porque ya me están regañando que te vas a enojar y que no sé qué. ¡Ay, no, no, no! Oye, carnalita, carnalita Griselda. ¿Qué pasó? Perdón la ignorancia, ¿qué es ser banderillera de maquinaria? ¿Perdad? ¿En qué consiste tu chamba, qué es ser banderillera de maquinaria? Lo que pasa es que le doy el, bueno, aquí estamos aquí en la T1, en Oscar 5, y entonces, este, por aquí, este, están todas las unidades de, este, trabajo para saltos y pavimentos, y, este, entonces no se pueden atravesar. Háganle cuenta que todo el, le doy el, el paso a los aviones, este, permítanos, tío, oye, sí, ya me están. O sea que prácticamente es, la viene, viene, pero de los aviones. Sí, sí, sí. Viene, 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 a ver, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Oye, y ya le paré la broma porque si no tienes que entrar a chambear, ya vayas a chambear, órale, va, 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 ahí te ves. Alín, dime por favorcito, ¿cómo se oye el panda show? A toda máquina. Necesito que me seas honesta. A lo mejor trabajas solamente por, por pura necesidad y dices, mis ingenieros, yo solamente lo estoy haciendo porque necesito, no sé, mantener a mis hijos, a mi marido, no sé, no sé tu situación. Pero, pero bueno, que no haya interés cuando una persona se queda dormida. Sé que trabajas un turno nocturno, es difícil, pero mucha gente trabajamos en este horario. Sí. Y cuando hay un compromiso, y cuando estamos realmente interesados en lo que hacemos, pues no nos vamos a quedar, no nos vamos a quedar dormidos, Griselda. Por eso quiero que me hables con honestidad. Sí. Ahora, tienes poco tiempo, tienes pocas semanas, ahorita yo te doy de baja y ni siquiera hay finiquito. Sí. ¿Eso es lo que quieres? No, pues no, yo es que... Ser honesta, honestidad, lo único que busques es que seas honesta, que hablemos con la verdad. Eso es lo que quiero. No, pues es que, pues sí, pues me quedé dormida. Muy bien, te agradezco que seas honesta. Ahora, quiero que me des el motivo. ¿Por qué te quedaste dormida? Pues sí, porque estaba algo cansada. Lo que pasa es que... Oye, no, no te opino. No sé ni qué decirle, de verdad, pero... La verdad, vamos a ser honestos, estamos siendo honestos. Quiero la verdad. ¿Por qué te quedaste dormida? ¿Estás consciente del riesgo que te pones y pones a los demás al momento de quedarte dormida? Sí. ¿Estás consciente de las consecuencias? ¿Que también pueda traer esto? Pues sí, pero... Pues dime la oportunidad. No puedo. Yo sí, por favor, lo que pasa es que... Ay... No puedo. Dime la oportunidad. Te voy a pedir de favor, Gisela, ya estás en las instalaciones del aeropuerto, que por favor abandones tu área de trabajo. El día de mañana te presentes al mismo lugar donde se te contrató a las 11 de la mañana para que se te entregue la documentación. No va a haber finiquito. Ay, no está mala onda. Lo que pasa es que necesite el trabajo. O sea... ¿Cómo le explico? Es que, o sea... Usted te pidió necesidad. Pero si tú necesitases el trabajo, no te hubieras quedado dormida. Es que se lo juro que nunca me había pasado. Nunca me había pasado esto. Nunca me había pasado. Y ahorita, pues, fue algo así de que... Pues, no llegué a casa a descansar como debía hacerlo. Y dime la oportunidad. Es que le voy a servir en esa... A ver, ¿por qué yo...? Yo te hago una pregunta. ¿Por qué yo debería de darte, encargado de toda esta área, y de la seguridad, y de los resultados? ¿Por qué yo debería de darte una oportunidad más? ¿Por qué? Dime por qué. Ah, sí que... Pues, ¿por qué será más tortera? Sí, necesito hacer trabajo. A ver, Grisela, lo que tú me estás diciendo se le llama chantaje. No, de verdad que... Al momento que tú me estás mencionando, es una vida personal, te... Pandapopradio.com ¿Alguien escuchó tu broma? ¿A quién cotorreamos, mija? Este es que quiero hacerle una broma a una de mis primas. A una de tus primas. ¿Cómo se llama tu prima? Griselda. Bueno, Gris. Gris. ¿Y qué bromita para Gris? Es que ella acaba de entrar a trabajar al aeropuerto. Ajá. Y es madre soltera. Bueno, como que va y viene con su esposo, pero menos va que viene. ¿Y cómo está el asunto? ¿Que va y viene? O sea, nada más se dan permisitos, ¿o cómo? Ajá, sí, como que ya regresan, y luego otra vez ya se separan, y regresan, y ahorita están en modo separados. ¿Están en modo avión? Ajá. Entonces, este, ella se fue a trabajar al aeropuerto, pero me estaba platicando que uno de sus jefes la cachó dormida. Entonces, yo le quiero hacer la broma que tú eres uno de sus jefes y que, este, la puedes correr si no afloja. No manches. Ajá. ¿En serio? Sí, es que dice que también ahí se ve mucho de eso, que los jefes quieren andar con las chavas y eso. Entonces, le dije, pues ya, tú échate, aviéntate uno, manita. Y dice, no, ¿cómo que es? Que no sé qué es. Pero, este... A ver, dime una cosa. O sea, Griselda trabaja en el aeropuerto haciendo qué. Este, dice que es... que banderea así las máquinas. Como están haciendo como obras, este, dice que banderea para que entren las máquinas y que no sé qué. Entonces, trabaja del 10 de la noche a 6 de la mañana, me parece. 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Banderear para que entren las máquinas? Ajá, arreglar las pistas del aeropuerto. Entonces, digamos, así como cuando uno toma un avión que están las personitas así con cosas florecentes, así como anaranjadas, que dice el avión y el piloto viene para acá, derecha, derecha, izquierda. Ah, vale. Así lo mismo, pero eso... Ajá. Es que son... son máquinas inmensas o por qué necesitarán banderías. O al menos que sean toros para que les metan las banderillas. Pues no sé, pero así dice que trabaja. ¿Y se quedó dormida en dónde? Ajá, pues en su área. Dice que tiene un banquito y que entonces se sentó tanto porque no había así como que mucho movimiento y que se quedó dormida y que su jefe fue y le sacó una foto. Y dice, ay, no sé qué me va a pasar ahora, dice... O sea, esto fue, la dormidita fue en la base de trabajo o fue en la pista. En la... En la... Allí en la pista. Es que no se vaya, me explica así, pero igual yo luego no la entiendo. Entonces me dijo que se había quedado dormida en el banquito donde estaba bandereando. Es que no manches, imagínate, imagínate quedarte dormida en una pista, serás... está sexy eso. Imagínate en una pista de aeropuerto y más el de la Ciudad de México por las ilusiones y todo. Es que son muchísimas chavas, entonces, este... yo creo que ella sí tenía mucho sueño o estaba cansada. Imagínate qué romántico, hubiera un avión para aterrizar y... Y ella acá... Ajá. Yo quiero suponer, digo, desconozco eso, pero deben de tener un área, una base, yo creo que ahí es donde se durmió. No creo en la pista, ¿o sí? Pues no sé, te digo que me dijo que así le había pasado y que la iban a reportar. Entonces le dije, ¿y ahora qué vas a hacer? Me dice, pues voy a llegar así normal, a ver qué me dicen. Entonces yo quería que tú fueras... ¿Ella dónde está ahorita? Ella ya está ahí, ahorita, de hecho, me mandó un mensaje que ya había llegado ahí a su trabajo, que ya iba a pasar a firmar. Entonces, este... me imagino que apenas va a entrar, dice que tarda como... entra hasta como a las once. ¿Ella es Griselda qué? Pérez. Pérez, entonces le voy a decir que venga a la oficina, ¿no? Ajá. ¿Sabes el nombre del jefe? Me dijo que se llamaba... es que nada más me dijo su apellido, es el ingeniero París. ¿Paris? Ajá. ¿Como la ciudad? Ajá, pero no se pronuncia igual, ¿sí? Bueno, entonces, tengo que ser el superior del ingeniero París, ¿no? Ajá. Voy a ser el ingeniero Munchen. Ándale, sí. Porque ya estamos muy europeos, ¿no? Sí. Digo, porque no creo que sea el ingeniero París. No, no, no. ¿O sí o no la rifamos siendo el ingeniero París? No, porque qué tal si ya lo vio o algo así. Ok, entonces voy a ser el superior, le voy a pedir una explicación porque París ya entregó el reporte o la gente correspondiente entregó el reporte, pero primero quiero saber el motivo, razón, circunstancias, qué onda, por qué se quedó a dormir. ¿Cómo es físicamente ella, chaparra, gordita? Ella es, este, medio altita, sí, medio guenita, no, está así gorda, gorda. ¿Está medio federal, federal, federal? No, tampoco, cuando se arregla sí se ve coqueta. Pero, pues yo supongo que para andar en las pistas no creo que se debe poner tan coqueta, ¿no? Pues, o sea, no, sí, sí se va bien arreglada. Imagínatela en el aeropuerto en una pista de banderillera acá con las máquinas y acá con, 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 bien pintadita y todo el asunto, no creo. No, pero sí es bien coqueta, sí se va bien arreglada, bien perfumadita y todo. O sea que es una coqueta jetona, señores, voy a la pausa. Bueno, voy a Catepec ahí con Alin, Alin, estamos empezando esta bromita, doy la explicación, para ver si te entendí bien. Y para la gente que se va enlazando, las diferentes emisoras de radio, bueno, sepan qué vamos a hacer. Alin le va a hacer una broma a su prima que se llama Griselda Pérez. Ella es de reciente incursión a un trabajo en el aeropuerto donde nos dice que es banderillera. Ahora, no sabemos cuál es esa chamba, pero según nos explica que ella trabaja por la noche, empieza a las once y hay ciertas máquinas que ingresan a las pistas y ella, pues ahí con palitos, supongamos que le va diciendo derecha, 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 izquierda, 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 derecha. O no sabemos qué es eso, pero resulta que la noche de anoche se quedó dormida. Tólicito, es que está cansada y todo eso. Entonces, el jefe de ella le tomó una foto y ella está con la incertidumbre de qué va a pasar, qué problemas le va a poder traer, qué consecuencias por haberse quedado dormida. ¿Hace cuánto tiempo ingresó a trabajar al aeropuerto, Arín? Hace como un mes y medio. Bien poquito. Un mes y medio, imagínate ese jefe ahí. Lo único que tiene de información que su jefe es un tal ingeniero París, yo voy a hacerme pasar por el superior, que tengo el reporte y que, pues, necesito una explicación para ver qué asunto. Ella me ha pedido que le pida una noche. Te agradezco que seas honesta y te abras conmigo. Pues es que necesito el trabajo. Pero ser madre soltera no es malo, muchas mujeres son madres solteras, pero que tú estés utilizando este argumento para decirme, a ver, ¿por qué no quieres que te dé baja? Porque soy madre soltera, eso yo le llamo chantaje. O sea, porque estoy trabajando para mantener a mi hijo. Eso lo hubieras pensado al momento de cerrar tus ojos y de quedarte dormida en esta irresponsabilidad. Ni en cuenta, lo que pasa es que, pues, pues, tardan en pasar carros o en darle seguimiento a los aviones. Y entonces, pues, en ese momento nos dan el permiso para sentarnos, para descansar, porque todo el tiempo estamos pagadas. Y fue sentarme y quedarme dormida. ¿Ese es tu argumento? Sí. ¿Quieres verdaderamente el que pase por alto esta situación? No estamos nada. Dame un buen argumento, dame un buen argumento, Grisela. No el que seas madre soltera, porque eso es chanda. Bueno. Dame un buen argumento. Pues es que tengo gastos. Y pues... Todos tenemos gastos, por eso trabajamos. Yo, sí, pues, es que soy la que saco yo parte de estos gastos para mis hijos. Bueno, ¿verdaderamente quieres que dé por alto esta situación y dé el visto bueno para que demos por alto esta pena que...? Pues, sí, es que no sé ni cómo, ni qué decirles, lo juro, porque ya estamos a punto de ingresar. Y ahorita me dice esto y... Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo puedo regresar, mis...? Yo ahorita voy a mandar a una unidad por testa...? Te mandaron un reporte. Permítame, ¿tendés? Te mandaron un reporte... Pónme atención. Estoy hablando contigo. Pónme atención. Perdón. Voy a mandar ahorita una camioneta por testa. Estás en la T5, ¿no? Aquí en la T5. Yo estoy en la T1, en la puerta 3. Entonces no ingresa, porque ya se apunta de entrar. No, no, escúchame, no. Si tú realmente quieres salvar tu trabajo, lo que vamos a hacer, lo que te voy a pedir a cambio es esta noche. Ajá. ¿Cómo? Esta noche. No, ¿cómo crees? ¿Entro o no entro? Que no entres. Que ingresé. Que no ingreses. ¿Quieres que nos pongamos de acuerdo o no? Pues sí, pero... A cambio, para yo no pasar el reporte y no se te dé baja, yo te pido a cambio esta noche. No, pues no. Y que estés acá en mi oficina. No. No, pues no. Bueno, es muy sencillo. Necesito que vengas y que recojas todo, que limpias todo, porque la oficina, todo en la vida hay un castigo. Y necesito que vengas a limpiar la oficina. Hoy tu día de trabajo vas a estar aquí. ¿O qué estás pensando? Ay, por favor, por favor, Gisela, no te sientas que realmente estás muy buena. Porque realmente, viento expediente, tengo tu foto, sé quién eres y estás del asco. No te perdiré una noche para que estés conmigo. Es para que vengas a limpiar la oficina. No sé qué voy a hacer ahí. El primero es engancharla y ver qué vamos a hacer. Así que vamos a intentarlo, señores, directo desde el Pandacool Center en este martes. Las bromas están en tu show. Hola, soy Sabrina Sabro. Y a todos los que no escuchan el Pandacool, les voy a dar unos latigazos en la cola. Bromas. Yo no lo escucho ni. Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar cuando te veas. ¿Anda? No, hay verlo y todo para ver. No, pero hay que verlo en la dos. Bueno. Bueno. Sí, diga. Griselda Pérez. Sí. ¿Qué tal? Habla el ingeniero Medina. Me comentó el ingeniero París relacionado a un asunto. Me entregaron una fotografía que ayer te quedaste dormida. ¿Qué pasó? Permítame tantito. Sí. ¿Estás en las pistas? A ver, perdón. ¿Qué dígame? A ver, tengo un reporte que en la noche faltaste a tu trabajo. ¿Dónde te quedaste dormida? ¿Qué pasó? ¿Anoche? Ajá. Tengo la fotografía y tengo el reporte. Me lo dio el ingeniero París. Ajá. ¿Querías saber una explicación? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que sí me hizo el comentario de que habían pasado y que me había quedado dormida. Pero eso es lo que le estaba diciendo que... ¿Cómo se llama? No me quedé dormida. Estaba sacando las cosas de mi mochila y me dice que me vieron dormir. Mira, pero pues ahora sí que es simple porque me quedé... pues yo misma me quedé sorprendida. ¿Te quedaste en modo avión o cómo? Necesito saber tu explicación. Sí, 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 sí. ¿En qué parte del aeropuerto estás ahorita, Grisela? Ahorita, aquí en la T5. ¿En la T5? Ajá. Sí. Bueno, mira, yo estoy en la T1. Ajá. Exactamente en la puerta 2 está mi oficina. Necesitamos hablar. Estoy viendo en el expediente, tú eres prácticamente de recién ingreso. Tienes pocas semanas, 6, 7 semanas que ingresaste, ¿no? Ajá. ¿Fue por recomendación o cómo ingresaste? Este... pues no por... Lo que pasa es que nos hicieron, este... Me avisaron que estaban solicitando que tenía que ir a... Que tenía que ir a la que le llaman la barda a dejar, este, papeles. Ajá. Y, este, y allá fue donde fui a dejar papeles. A ver, yo quiero que me seas honesta. Ajá. Y vamos a hacer un ejercicio en sí. ¿Te gusta? No escucho nada. Permítame que me... A ver. A ver. Digo, muévete, por favor. Disculpeme. Sí, ya me vine hasta acá. Es que allá está, se escucha mucho. Ahora sí, perdone. Ajá. Te preguntaba, ¿te gusta tu trabajo? ¿Te gusta realmente lo que haces? Por eso te pregunto si realmente alguien te recomendó cómo ingresaste con nosotros. Porque si apenas lleva seis semanas de ingreso, eres de nuevo ingreso, eres demasiado, demasiado nueva en esto, que te hayas quedado dormida, por favor. Sí, sí, sí. Aparte el riesgo. Sí, sí, sí. Yo creo que no es justo, por eso te pregunto, necesito tomar una determinación. El reporte lo tengo, ¿sí? Soy encargado de toda la gente que está, obviamente, en esta jurisdicción y necesito saber qué decisión tomo. Por eso es que me seas...